Primer Dardo, vaya, 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 pregunta número uno para el Partido Conservador, ¿qué está pasando allí? Se fueron muchos, muchos del Partido Conservador, muchos es muchos y me preocupa eso, porque primero era el clan, supuestamente el clan de los Merec, ahora ya hay un clan que es el clan de los Peláez, y esto no es bueno para el Partido Municipal ni es bueno para el Partido Departamental, digo, para el Directorio Municipal y Directorio Departamental. ¿Eso conviene para la campaña de Juliana Enciso? ¿El reinado conservador entonces es de quién? ¿Rolando Peláez le está alejando la gente a Juliana? No estoy aseverando, estoy preguntando. ¿Teresita Peláez le está alejando? No estoy aseverando, estoy preguntando. ¿Qué conviene para la campaña de Juliana? ¿Unir o desunir? Así de sencillo y así de claro. Solamente estoy preguntando, ¿por qué se están yendo? ¿Quién dijo que Jason Palacio es del clan del cambio? Y esa fue la idea que vendieron y están cerrando los espacios para Consejo Municipal de Pereira. No se llenen de celos ni de pendejadas. Soto Carlos Andrés no es de nadie, Jason no es de nadie. No se pongan a pendejear porque al final se quedan solos.